Y las autoridades de migración entregaron a su madre, un menor de ascendencia haitiana, que nació en suelo dominicano, mientras que misioneros católicos internacionales piden al gobierno no olvidar la condición humana de los migrantes. Veamos el siguiente informe. Luego de varios días depurando su estatus migratorio, nacionalidad y edad, las autoridades concluyeron que el hijo de esta mujer de nacionalidad haitiana es menor de edad y que nació en el país. Documentos en manos y notablemente emocionada, la mujer agradeció a Dios que su vástago no haya sido enviado al vecino país. ¿Esto es un alivio para ti? Sí, para mí. Porque este martes no duerme, no come. Yo la no. Yo sé, eso está bueno. Está bien, gracias. Un proceso jurídico que Migración maneja con Conani y otras instituciones. Nosotros no estamos para separar familia. Migración no está para separar familia. A este centro de retención de extranjeros llegaron misioneros espirituales que han trabajado con migrantes en condiciones similares en otras partes del mundo. Estamos atendiendo a inmigrantes, entonces quisiéramos ver cómo funciona esto de aquí, si nosotros podemos de alguna manera acompañar, visitar y ofrecer alguna ayuda espiritual a los que están acá. Nosotros nos preocupa un poco la parte humana de los haitianos, que yo he visto titulares que dice 10 mil cada semana, pienso que no es tan literal así, pero un poco el trato es bastante fuerte y nos duele estas separaciones de familias y la situación de Haití y regresarlos allá es como tirarlos allá. Entonces es importante cómo ser más humanos con estas personas. Las autoridades migratorias negaron las denuncias hechas de que los extranjeros, aquí recluidos, sean maltratados y que no reciben alimentación adecuada. ¡Dangerous Ritz CDN!